Música Bueno, se conoce a los medios de hoy, el día de hoy, al imputado Pedro Alcándra Rodríguez y se la anunció de comparección y presentó un desistimiento el pareja manifestó que fue más entendido como un error del imputado y la jueza entendió que al presupuesto se depositaron, entendió que merecía una medida que no fuera la más gravosa, sino la fianza consistente de una cantidad económica de 5.000 pesos y la visita periódica durante violencia de género